Los fuertes vientos destruyeron gran parte de este centro escolar en el caserío Tamacha, municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. No tenemos respuesta del Ministerio de Educación y pues ahora, primero Dios, nos ayuden, porque si necesitamos, no podemos estar en estas condiciones, los niños son los más afectados. Por el momento los alumnos reciben clases en aulas improvisadas para evitar riesgos, ya que el techo amenaza con caerse por completo. Los niños de Parvuralia los tenemos en un aula provisional que es el comedor y los niños de la tarde los tenemos en los corredores, porque no damos e incluso también está dañado el corredor y nos pega mucho sol y más que los árboles han quedado también desprotegidos, no podemos protegernos de la sombra. La directora de este centro escolar hace un llamado a las autoridades correspondientes y evalúen los daños. Que vea el Ministerio de Educación cómo estamos, en qué condiciones están los niños, porque lo principal son ellos, ¿verdad? Y pues pedirles, ¿verdad? Que nos ayuden, que vengan a verificar los daños que ha dejado los fuertes vientos, ¿verdad? De estos días. El turno de la tarde tiene más dificultades, ya que las láminas que faltan hacen que el sol entre en su zona de clases. Este centro escolar está a la espera de que el Ministerio de Educación tome conciencia de lo ocurrido y brinde la ayuda necesaria lo más pronto posible. Desde Canal 5, Carasucia. Para Telenoticias 21, Luis Palacios.